Hoy este gobierno que encabeza nuestro amigo Fernando Ortega Bernés ha recibido el respaldo total del presidente de la República de Peña Nieto en su visita no solo a Calacul como patrimonio mixto en las reformas importantes que fortalecen a Campeche con la energética y hoy vemos los campechanos en nuestro amigo gobernador Fernando Ortega, una gente comprometida, una gente valiente una gente que ha sabido construir el proyecto de futuro que necesita Campeche y que sin duda alguna nos va a ayudar a avanzar de poco obviamente hay mucha obra y trabajo pero sin duda alguna nos va a ayudar a avanzar de poco